¿Qué hay amigos de Lo Que Pasa en la Granja? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos de Lo Que Pasa en la Granja? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no estamos en la granja, estamos aquí en la casa, cambiaditos por fin. Aunque sea un poco, no andamos con las ropas de diario todas mugrosas. El día de hoy vamos a ir con los compañeros, vamos a ir a jugar un billarcito que no está tan cerca de aquí de la casa, pero vamos a ir a jugar billar y les conseguí yo una pizza con un amigo, es Pizzería Lemia. Está ubicada en Ignacio Ñides 345 del barrio El Cebeta, es aquí en Mitolo, es Yabolica. Entonces estaremos al que gane el primer lugar, se va a quedar con esta pizza y ya al segundo lugar, ahí vamos a ver qué o si no, nomás con primer lugar hay que gane su pizza. Es una pizza grande, entonces para que vaya a cenar él solo, lleve a su familia, como quiera el que gane. Así que más adelante ya estaremos ya jugando en el billar, así que a ver cómo se pone este videito. Así que vamos. Pasa en la granja, ya llegamos aquí al billar, acá está el compa Chuy. ¡Pato! Acá está el Guana, el que vamos a enseñar a jugar billar. Entonces ahorita se va a armar, vamos a ir primero calentando y ya después vamos a empezar. Ni uno sabe, pero así empezamos. Me pongo la otra. ¿Cuáles son las chicas y cuáles son las manos? Las manos son las rayadas y las chicas son las... 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 lisas. Ajá. Ok. ¿Sabe? Sabe. Bueno que deben de llevar una, no lo da, pero... Como vaya a la derecha del medio y a con esto. Y esa... la pongo más de... ¿yo qué hago? Hasta aquí. Quieren de ver los diamantes. Aquí la más que me está. Así. Hasta el segundo diamante. Y ahí le pegas. Y... ¿Sí? O así. Como quieras. Esa de aquí sí sabemos hermano que hacen, güey. Es el que no sabía. No, ni... A ver. ¿Vistes? ¿Cómo se hace? No, 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 no. Ya. Al momento de perder le mueve la bola, güey, ya. Es que ya quiero pensar hermano. Pero no llego. Bueno. No sé. Ya, ahí... Gracias hermano. Gracias hermano. Yo no sé. No sé. No sé. ¿Y la ves? Pero ya me enterré. No, hermano. Ahí. Ahí está. no la caes no la caes no la caes que pedo mandate mensaje tengo ratón que no juego vamos a pegar a mi pobreza ay ves que si ese guana chisqueado 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 Estamos ahí ubicados en la bodega de la granja, entonces continuamos ya con el cubo. Terminó este encuentro, ganó Chuy. Remato, eh. Vamos a seguir Chuy Diego, a ver qué pasa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ya acabó el rondo, ya se acabó. Muchas gracias por participar. Ahí anda con sus pinches chingaderas el vato. Papita, papita, papita. ¿Puedes? La 5. La 5. No hay espacio, no hay space. No hay space. No hay space. Pasa, hermano. No hay space. No hay space. No hay space. No hay space. Vamos a usar otro cubo ahorita. No sé ni cómo se llama, pero bueno. Ya estoy metiendo las bolas, se le van dando los puntos que lleva. Se apuntan 5 puntos, ya se le da una 6, se le metan 6 puntos. así que echarle ganas para ver quién se llevaba esa pizza de pizzería le mía. A él le corta la crecería que le dije. Ahorita ya acaba en el 5 minutitos, se va a apuntar él, entonces vamos a meter la 10 o la 14 para dejarlo abajo. Bueno, pues este video se va a quedar súper largo, pero fíjense, hasta el final ahí va a sacar las curas. Lo más brillado es mejor. Así que, quedarle. Sigue, ¿lo sigue? La 6. Sí, vale, no creo. No creo, no creo que te salió la 7. Apenas que vamos por... Ahora. Ahora, ¿qué pasa con él? ¿Y ahí se queda? No, pues la marca. Ah, pero ahí se queda el sabor. Sí, sí. Entonces, ¿empieza de aquí? Sí. Sí, de la venta. Según tema. Ahí está, ¿no? Sí. La puedes acomodar para acá, para allá, sí. Puedes pegarle de aquí, puedes pegarle de aquí. No, bueno. Entonces, esto debe estar, que estoy tomando la 7. Ahí entra, pues, hijo. Aquí eran los profesionales, pero no, soy profesional, ¿no? Ahí. Bueno, el otro lo me... Bueno. Oye, ¿sabes de aquí? ¿Mentas la 7? ¿Cómo estás acá? ¿Mentas la 7? ¿Cómo estás? No. Oye, ¿no? No. Ojalá, me meto la 13 y no se han, se han, se han, se han, se han... Pues, ¿tienen que saltar? Sí, sí. Entonces, ¿sigo yo cuál voy a ir? ¿Cuál voy a ir? ¿Seis? ¿Cómo voy a hacer el primer? ¡Ya! ¡Halzadí también! ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y yo me traes el barco? ¿Y yo usted? ¡Sí, ¿vodad? ¿Pero dejamos mi cuerpo a ver ya? ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Para, para chiquita! ¡Aunque me voy a tomar la cosa a ver! ¿Ya eso? ¡Trices! Pero, bueno, el miedo es tan comunicado. ¡Papá! ¡Ya para el canal, ya para el mío! ¡Papá! Yo no lo puedo hablar. No quiero hablar. No quiero hablar, no quiero. ¡No quiero hablar! ¡No quiero hablar! No quiero hablar. ¿No quiero hablar? ¡Señor! ¡Ven! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sí que saludo! ¡Se levanta! ¡Rebaquísimo! ¿Viste? ¡Y el hermano! ¡Y el hermano! ¡Qué malo! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Gracias hermano! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Aquí ya! ¡Ese va! ¡Yo llevo un puerto! ¡Llevo 13! ¡Y el hermano lleva 6! ¡Así te lo hace ahorita! ¡Vájale más! ¡Súper! ¡Ahí! ¡Párate! ¡Papita! ¡7! ¡7! ¡7.8! ¡Aquí sí va! ¡Papita! ¡Ya siento que no voy a saber hacer nada! ¡Pese bien salta con el viejo y! ¡Y! ¡Ya no volvió nada! ¡Vaya! ¡Que quiso patallar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Vaya punto 2! Ya vas a empezar a meter las buenas! ¡Jaja! ¡Aquí punto 2! no patrocinadora de este encuentro 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 ya estar de resuelta issues vuilnia para la esquina a ver, ¿cómo acuerdas? a ver, ¿ya? ¡Jajaja! 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 Perdón y me río, ¿por qué? ¡Jajaja! 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 Me duele y me río ¿Cómo me quieres sacar a las 10? 10 Eschimbumbe, ¿qué tal aquí? ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡No, mi amor! ¡Ya está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está bien! ¡Jajaja! 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 ¿No puede ser hermano derecho, eh? ¡Ah sí! ¡Pues! La vez me pegaba el canal. ¿Dónde voy a romper tu cámara? Es profesional, ¿no? Casi me salía. ¡Eh, eh, eh! ¿Casi me la dejó el guano? Casi me salía. Un profesional, ningún tipo puede meter palas. Casi todo era rico, ¿verdad? No, no, no. La primera vez, por ahora voy a estar mal. ¡Mierda! ¿Qué va a estar acá? Otra vez. Ahí está, buena. Bueno. Así me rerojo, mamá. Mira, aquí va derechita. Puta bolada. Vale, va derechita, pero contigo, ay. No, 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 no. ¿La vieta? Sí. Mira, el hígado. ¡Eh, mira! ¡Ah, acá tienes! El ba... El ba... ¿Sigo yo? El once adentro. ¿La once? No, no. No, no. La vechita. El once adentro. Chérate. El once adentro. 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 Ya no metí nada, pero... Sale, hermano. Escaramola. Y la vechita, señores. Casi, 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 casi. Fíjate la derecha. Muy bien, salón. No las meto, bueno. A esta distancia no las meto. ¿Ya viste? Sí. Me pasa la derecha también. Pizzería de Mía. Patrocinadora de este encuentro. No... No creo. No creo. No creo. No creo. A buscarme para adelante si quieren me dejar una derecha. A ver, aquí el cenizero. ¡Ah! Eh. 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 Ya nos cerramos por eso, ¿no? Sí, la vieja. Mato estaba viendo el video de la de la vieja que tengo que hablar con los mareados. ¿No lo has visto ya? ¿No lo has visto? ¿Yugana? No. No. No manches, güey. Lleves a la próxima vez. ¿Tiene videos de TikTok la doña? Sí. ¿Hablando con las extraterrestres? Sí. Y luego le hace. Siéntanos. Siéntanos. Siéntanos, siéntanos y luego empieza. ¡Ah, no! ¡No! 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 Tranquila, tranquila. ¿De qué baja acá? Este no. ¡No! ¡Ay no! Así es ahí, bueno, así es ahí. Este es el de abajo. Ese es el de abajo. Sí, excelente, ¿sí? Sí. ¡Para que se alargue más de esto! No se mueve nada. ¡Sup a la oscura! Así va tu ya. ¡Ya! ¡Ponga el sin modos, eh! ¡Jajaja! ¡No, puede ser! ¡Ah, todavía con esas! Entonces, bueno... Ahí, lo que quieras. Ahí, lo que quieras. Si ves que es entretenimiento es la nueve, ¿verdad? Bueno... Es que lo van a hacer, lo mismo, ¿eh? ¿Estaba con uno? No, le daba un regreso, ¿no? No, pero en nadie. ¡No! ¡Maldita! ¡Pobrecito de ti, que lejeo! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, qué! ¡Se va a apurar para tomar su patina, eh! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Ya, tú solo se pasaron de la... Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. ¡Lechones chorrientos del vato! ¡Para torocinadores de este momento! No, no. ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Como que es! ¿Qué es? No, ya, se lo vende a tu vida como la barra para que no esté ahí con sus cosas. Están sus hijos a tu lado. Tienes... ¿Qué? Ya anda con sus cositas, tiénes. Fíjense el monopo. ...dose, ¿cuál era acá el mes de esa cuerpo? ¿Si no? Era dos, cuatro, seis, ocho, diez... Si es el medio de esa, tira dos, cuatro, seis, ocho, diez y dos... Yo pido que la puse aquí, pero dice a este, yo fui aquí, pero dice aquí, no hay que ser aquí. A ti solo digo. Entonces, si es... ¿Qué es esto? Así era el intento, hermano. Como señal, como la parte que pasa delante, esa me caenía, hermano. Cortesía de lección de servado. Pónganse bien atentos en ese movimiento, ¿qué vas a hacer también? Desdete es de 20 kilos. Patrocinadores de este encuentro. Ay, ¿cuántas las son? ¿Vale? Sí. Achecame, ya llevo a 15. Bueno, entonces hay otro 8. Seguí, mette un 8. Si vayamos ganando, llevo a 18. ¿Cuánto? Llevo a 18. Bien. Y... 4. Así, 20. Pasa, hermano. No, si lo va a... No, si lo va a... No. No. No, no, no. No, ni si lo voy a... Ya, no saí más de aquí, ¿sabes? No. No, no, él. Muy mal. Ay, Diosito santo. Ahí tú y yo, pió. Una historia perrona para el mundo de Montevideo ¿Qué tipo de historia te gustaría explicar? ¿Algún tema que nos gustaría platicar? Ya que andamos en los dos manesteres ¿Y quién te va a tirar? Igualmente no, no te lo pego ¿Qué es no? Creo es ¿Puede ser, hermano? Así va a... Ahí, 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 ahí No, 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 no te queda nada ¿Qué chiste tiene de... Va a meter aquí en su puesto ¿Quién era tiros? ¡Tienes que no me ha robado! ¿Qué pasa? La muchacha en esta. ¿Qué? No, que pues... ¡Ahhh! ¡Va a ser uno! ¿Dios? ¿Dios ya? ¿Dios? ¡Cero! ¡No! ¡La cip... ¡La cip... ¡La cip! ¡Ahhh! ¡Ja, pinche hermelo, gasi! ¡Tira lobby! No, no la metto ni en fin estas bye... Dead prices even! ¡Tira! ¡El ingenuo inviado! y bien acumulado para las 12 si tomamos 8 antes de las primeras si, si me saltea y aquí está esa guía, ponte allá de los 12 más 12 necesito que me deje esas para empatarlo ay, cabrón yo creo que metes esas 3 para ganar si metes esas 3, son 13, 14, 27, 15 32, 32, 32, 32, 33, ya no alcanzan los bajos ya moriste si metes las 3 como dices, bueno, no tiene nada de mal porque la tiene 9, 9, 18, y 10, 28, y 12, 40, y 52, ya no 51, querida digo algo, no? ay, aquí no hay nada de mal, ¿no? pero es que hay que acuadar, ¿no? jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 y le digo, ¿puedes, hijo? y me explotabas y te dice el vato, no, pues fíjese que el otro día estábamos ahí en mi casa en su casa estaba mi mujer sola, yo solo la casa sola pues se dio, padre, se dio y le dice el padre, hijo pero pues eso es normal, ¿no? pues es tu esposa, no hay problema y le dice el vato, no, 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 espérese pero es que el otro día estaba mi mujer, que diga mi suegra sola, la casa sola yo solo y se dio padre y le dice, hijo, no, no, espérese espérese, es que el otro día también estaba mi suegro solo la casa sola y pues se dio, padre, se dio a tu hijo, pero no, 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 espéreme, espéreme pues ese es normal, claro estaba el otro día, la sirvienta sola la casa sola, yo solo y dice, padre, no, no, hijo no, no, espéreme, es que el otro día estaba el perro solo la casa sola el sarjeto el sarjeto solo la casa sola y pues se dio, padre ¿como va el padre? padre padre y el padre le contesta de a la parte no, hijo, la casa, la iglesia que es tu casa, mi casa tú solo, yo solo y se da de moda yo te convencié otro día ay, claro te digo que yo puedo a la vida ay, claro ay, claro ay, claro ay, claro ay, claro otro chicho, chiste ay, a veces te quito la mañana va a subir ahí para que ya no ay, pues aquí hermano ya es mucho, ¿eh? ya es mucho ahora ahora, ahora vamos aquí otra vez ah, no, no, no esa ya tengo traigo algo contra ti si, ya me di cuenta a las que le debo pelar eso no es el espejo y a las que le debo pegar despacio el pie al espacio y se regresa esa, ¿no? ya me acuerdo ¿es tan vivo? aquí no no, ya abajo no, no es que ya ya se llegó ya vamos a punto donde hermano se impone que hayan los bolas así que creo que vamos bien ya vamos con el día vato ahí chico ahí dice ahí va entonces el día vato en una cantina le denía su su cantina y le denía haciendo misitas acomodado y todo entonces llega el día le denía una llamada vato ya contesta oye, ¿sabes qué? te tienes que presentar acá grabado ¿qué es lo que es? y ya dice el vato no, pues salgo para allá no hayan ni que hacer para no estar subida para no cerrar ¿verdad? entonces dice el vato vamos a sentarme ahí de confianza ¿sabes qué? ¿sabes bien? al paro no cuídame el vato porque su vato tiene que dejar todo aquí tiene que lo que le pide a lo que le pide a lo que le va a servir bien está bien ahí puede quedar entonces en una mesita de esas de fondo está un nudo entonces el mudo le empezó algo que le volteó y el mudo le va haciendo vato el vato y se ve bravísimo no, pues así ni lo atendió entre más pasado el tiempo más enojado ay, cabrón no, no, no vale el chiste que ya llegó el vato hasta de rato llegó no, no, el jugo el jugo estaba incontadísimo y aquí le decía hacia acá y fuera de eso ya le cuenta que ya el vato llegó y ¿qué pasó? todo bien no, hacemos todo bien nomás el que está allá me está echando pecho dice que me va a matar me quiere matar allá afuera y ya tengo miedo de hasta salir dice no, güey es que ese es mudo lo que está diciendo es que te está pidiendo una canción dice yo sé bien que estoy afuera pero viene y yo me muera no, güey ¡Mira, piña! ¿Cómo te pasa, hermano? ¡Mira, no te pasa! ¿Para que pase? ¡Mira, no te pasa! ¡Mira! ¡Mira, no te pasa! ¡Mira, no te pasa! Mira, pana, quebró el canto. ¡Muy a pez las dientes, la vieja! Sí, yo sé. ¡Pero, pérdame! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, mamá! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, mamá! ¡No te pasa nada! ¡Ah, cabrón! ¡Ya duérmase! Pero, pégale! ¡Eso! ¡Hasta 12 segundos para igual! No, ¿cuántos tienen? Son 14, 20, 15, 35, hasta pedidos. Ya no me vuelvo a comer, quería ver el tiempo, pero no hay, para perder el tiempo. Y le trajemos la parada de ventas. Si metes, ¿está pegando? No, no te acaso. Son 20, son 35, es como 50. ¡Se acabó este encuentro, señores! La empresa de lo que pasa en la granja, ya no. Los lechones de esteto fueron los que trumbaron aquí. El destete ganó sobre las maternidades. Así que, ya representando al sargento, a todos los cuerpos. ¡Eso se la dedico! ¡Eso se la dedico! ¡Eso se la dedico! Al destete ocho que siempre me ha apoyado, me ha dado unos cuerpos enormes. Muchas gracias por este apoyo. Al sargento que no se le despega. Al Alexander que últimamente me ha traicionado. Al Alexander que después del desfile se hizo como un sitio. Vamos a probarlo con una niña. Y se agotó. Así que llegó el encuentro, agarramos la pista. Pero, como somos buena onda y somos de rubio. Pasen a granja. Vamos a donarla. Te la vamos a encargar. Entonces, a ver a que hora llega. Y... Ahorita ya les mostramos la pixorra. Y ahorita que llegue la pregunta, llegamos aquí. Llegamos aquí con toda la banda. Así que hasta aquí llegó el video de hoy, amigos. Vamos a ver. Sigue así un buen video. Sí. Suscriben, activen la campanita. Y... Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Así que... Nos despedimos. Ahí estamos. Compartan. Compartan, compartan. Pues digan adiós. ¡Adiós! 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 ¡Puña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!